Antioquia la más educada Escuela de Campo Hola para todos mis queridos asociados de la cooperativa ¿Cómo están? Muy bien, ustedes Me alegra mucho Recuerden que estamos hoy aquí Por las reuniones que se hacen periódicamente Porque ustedes utilizan los hidrantes Y hay que pagar la cótica de administración Porque recuerden que al fin de año Vamos a hacer la marranada que tanto les prometí Y el binguito bailable Entonces vamos a comenzar Antes de leer el acta Que normalmente lo hacemos Con una situación que me está preocupando mucho Don Ariel A ver Es que usted lleva enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Y agosto sin cancelar la cótica Don Ariel, ¿qué pasa? Bueno, es que el jornalito no ha alcanzado para pagar el hidrantes Entonces se va a perder el binguito bailable No, no, no Pues cómo puede No me lo vaya a pasar tú Pero entonces hagamos el compromiso de pagar la cótica Recuerden pues que todos estos recursos Don Ariel Son muchos meses ¿Qué estás haciendo, hermano? Hermano, ¿cómo estás? No, aquí saludando a la gente Pero ¿cómo es eso que es el bingo bailable, hermano? No, venga, hablemos Es que también me parece que es importante estimularlos y todo eso No, no, pero es que esto es una asociación de usuarios, hermano ¿Cuál bingo bailable? Bueno, ¿ustedes quieren bingo bailable o no? Sí Pero a ver, a ver, es que tenemos que aclarar varias cosas Una asociación de usuarios no está diseñada para hacer bingos bailables Una asociación de usuarios de un distrito de riego está diseñada Para que la gente recoja fondos a través de lo que paga Para el sostenimiento y mantenimiento en general de la red Que trae el agua a todos los hidrantes de la vereda Entonces no podemos gastar esa plata en un bingo bailable Ni en nada que se le parezca Sino ubicarla y tenerla recogida para posibles daños O para el mejoramiento de la tubería o la instalación en general Pues ya que usted me regañó Pues listo, acepto el regaño Yo me presento, ya ser Lenny Yo soy el presentador de Escuela de Campo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Néstor Aguirre y soy profesional en psicología Ey, contanos un poquito sobre vos ¿Cómo así que profesional en psicología? Pareciera raro que alguien profesional en psicología Estuviera en este espacio Pero resulta y sucede que estamos buscando Que en este riego haya un empoderamiento Que haya un mayor aprovechamiento Que la gente valore el recurso del agua Se dé cuenta de su importancia La cuide, la potencialice Y que además se dé cuenta que no es solamente para una sola finca Sino para todas Y que basados en eso le den como el cuidado Y digamos la... Como la utilización La utilización como tal del recurso O sea, que esas cosas estén bien hechas Que estén bien ubicadas Que si por ejemplo hay una fuente de agua No se ponga la manguera ahí a botar O sea, que los hidrantes no estén botando algo por botar Sino que se estén utilizando realmente lo que se necesita Pues entonces a ustedes, señores de la Asociación de Usuarios Y a ustedes, señores televidentes Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Escuela de Campo Donde estamos seguros que con la educación Vamos a transformarnos solo el campo de nuestro departamento Sino el campo de nuestro país Gracias por estar todos en Escuela de Campo Por Teleantioquia, mi canal ¿Usted sabía, hombre, Néstor? Que recorremos todos los rincones de nuestro departamento En busca de respuestas a todas nuestras preguntas Pues no lo sabía, pero me parece bastante interesante que eso se haga Porque realmente aclararía muchas dudas en muchos de los televidentes Que observan este programa televisivo Y de todos modos que como yo también nos podemos equivocar Y queremos aprender sobre el campo Pues entonces, hombres y mujeres que trabajan en el sector agropecuario Y que con su experiencia nos enseñan a hacer las cosas muy bien Néstor, todos los invitados a nuestro programa tienen tareas Y su tarea hoy es enseñarnos ¿Cómo la asociatividad puede mejorar las condiciones productivas del campo? ¿Aceptas la tarea? Claro que sí, ya sé Entonces empecemos hablando sobre todos estos personajes que tenemos acá Ellos están asociados, trabajan todos en equipo ¿Y eso qué importancia tiene para ser más productivo el campo? Bueno, indudablemente el hecho de estar asociados garantiza que puedan tener el acceso A convocatorias que pueda generar el INCODER A mayor capacitación, a conocimientos El hecho de integrarse y conocer sobre lo que están haciendo A lo que pertenecen, con lo que trabajan Pues obviamente les brinda una mayor apertura al conocimiento Y les permite que haya mayor productividad Si por ejemplo comparten conocimientos Y aparte de lo que se pueda generar En las capacitaciones que puedan lograr por parte del gobierno O por ejemplo de la UMATA o de entidades en general Eso es muy importante porque yo creo que cuando ellos trabajan La tierra, no solamente están concentrados en la planta En el cultivo, sino que entre ellos se cuentan experiencias Que han tenido cada uno de ellos en sus respectivas fincas Indudablemente eso se da gracias a algo tan simple como estar reunidos Pero también vamos un poco más allá El hecho de estar en una asociación de usuarios Les da digamos mayores posibilidades para acceder A cosas que puedan ayudar a mejorar No solo la productividad en cuanto al conocimiento Sino también todo lo que tenga que ver con las convocatorias del Estado Bueno, y algo importante de aclarar en los televidentes Es que estamos en una asociación de usuarios de hidrantes ¿Qué es eso? Bueno La asociación de usuarios de hidrantes está constituida por las personas Que tienen predios, ya sea como propietarios O en arrendamiento Y a sus predios llegan hidrantes Que están constituidos en este caso en la asociación de usuarios AsoPaso Entonces, el hecho de ser el propietario de dos, tres, un hidrante Cualquiera que sea la cantidad Lo hace un usuario Y lo hace también perteneciente a la asociación de usuarios En este caso de AsoPaso Pues lo invito a que hagamos una pausa Para que miremos unos mensajes institucionales Y cuando regresemos Seguimos hablando de la importancia de la asociatividad Para hacer más productivo el campo Ustedes, señores televidentes No se despeguen de Teleantioquia a mi canal Ni de Escuela de Campo Que ya regresamos La agricultura es el principal usuario de recursos de agua dulce Ya que utiliza un promedio mundial del 70% De todos los suministros hídricos superficiales Continuamos en Escuela de Campo Y estamos desde el bello municipio de Urrao Con nuestro maestro de campo invitado Néstor Aguirre Quien nos está hablando De la importancia que tiene asociarse No solamente para el manejo De los recursos hídricos en los sistemas productivos Sino también la importancia que tiene O el impacto social que tiene el asociarse como tal Néstor Cuando yo inicié el programa A mí me dijeron Hombre, para la reunión de donde usted va Usted tiene que llevar estos dos cuadernos Este no supe para qué era Bueno, ya ser Este libro es el libro de actas Este libro lo maneja el secretario de la Junta de Usuarios No te había contado Pero la Junta debe tener una directiva Que está compuesta por el presidente, vicepresidente Secretario, tesorero y fiscal El secretario se le encargaba de manejar las actas ¿Para qué son las actas? En las actas queda escrito Todo lo que se habla en las reuniones Las decisiones que se toman Absolutamente todo lo que se hace Faliendo desde la oración Si se hace oración inicial Todo lo que tenga que ver Con el manejo de la asamblea de usuarios Que es cuando se reúnen todos en pleno Entonces aquí el secretario Documenta todo lo que se hace Incluso se llama a asistencia Para saber si están todos los usuarios Pertenecentes a esa asociación En este caso a su paso Y este me imagino que es el libro Como donde se registra Los recaudos mensuales Pero yo quiero saber Esos recaudos que se hacen ¿Para qué se utilizan? Si no es para un bingo bailable ¿Para qué se utilizan? Bueno, realmente no son para un bingo bailable Este es el libro como tú lo dijiste De recaudos En él simplemente lo que se hace Es ir colocando el usuario La cantidad de hidrantes que tiene Que aquí lo vemos muy claramente El nombre del usuario Sus datos personales La cantidad de hidrantes Perdón, que tiene Y los meses del año Y de esa manera Cada que el usuario paga Se le coloca una X Y se le entrega un residuo Donde consta que está a paz y salvo Para eso es Entonces ahora ¿Qué hacemos con esa plata? Que es la otra pregunta Resulta que es que Hay daños de válvulas Hay daños de tubería Hay daños en los hidrantes Entonces Ese dinero que se recolecta Es para el mantenimiento de la red También además Hay un fontanero Una persona que es la encargada De hacer estos arreglos Entonces Esa persona también Debe Devengar un sueldo Y para eso también se utiliza Vamos a suponer Que yo tengo en mi finca Cuatro hidrantes Y a mí se me dañó Los cuatro hidrantes ¿Quién asume entonces ese costo? ¿El propietario de los hidrantes? ¿O para eso es que yo pago mensualmente? A ver De acuerdo a los estatutos Los daños que ocurren De la llave Hacia adentro de la finca Deberían ser costeados Por el dueño de la finca O el dueño del predio Y de ahí hacia atrás Por la asociación en general Esa es la forma como se maneja Entonces Si en algún momento Se daña la tubería general Y yo pago mensualmente Mi cuota de usuario Pues voy a tener la certeza De que esos recursos Se van a utilizar Para que me pongan Lo más rápido posible Mi acueducto Exacto Porque no solamente Te harían un daño a ti Si se daña uno de los tubos De la red principal No solamente sería el daño para ti Claro Hay que afectar diversos previos Y en este caso Entonces a diversos propietarios Entonces lo que se hace Es que para eso es ese dinero Se va acumulando Se va guardando Pero también se va teniendo en cuenta Porque hay momentos En que hay que hacer cambio de tubería Ya sea por tiempo Por daño de un animal Por cualquiera de esas situaciones Esas decisiones De esos arreglos Cómo se hacen Si hay que incluir Jornales Si se le paga a personas Esas decisiones Se toman en la asamblea De usuarios Y esa votación Se debe hacer Secretamente Pues yo estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y eso está basado en qué En los estatutos Por los cuales se rige La asociación de usuarios ¿Y por qué es importante Que se crea una asociación De usuarios Para el beneficio De los recursos hídricos Por ejemplo En este caso Acá en Urrao Más bien Eso no lo debería manejar La alcaldía A ver La idea es generar Un empoderamiento De ese distrito de Ría Y un empoderamiento Significa que entonces Ellos se hagan como dueños De su distrito Le den un manejo Optimizen el recurso Lo manejen adecuadamente Si cada uno estuviera Por su lado Entonces a mí se me daño Yo lo arreglo Entonces sencillamente Yo podría ir y pegarme Un tubo madre E importarme muy poquito Que pasa con el resto Y se supone que aquí La idea es que Estamos trabajando Porque cada uno De los usuarios Tenga un buen servicio Y que se piense No solamente en el manejo Que yo En el manejo O el beneficio Para mí Desde mi predio De mi finca Sino también En el beneficio De mi vecino Y el resto De las personas Que pertenecen A dicha asociación En este caso Son 110 usuarios ¿Y qué beneficio social Entonces tiene A asociarse Para el manejo De recursos hídricos ¿Será que las personas Se vuelven más sociables Más proactivas No sé ¿Qué beneficio social hay? Bueno Una comunidad Empoderar a una comunidad De su asociación De usuarios No solamente Le da mayor unidad Mayor solidaridad Porque también estoy pensando No solo en lo que yo hago Sino también En que puedo generar Beneficios Para el resto De las personas Entonces el hecho De que todos estemos En pro de la misma causa Pues genera también Unión de algún modo Pone a trabajar en equipo Que es una cosa Que a veces Es difícil Muchas veces Yo estoy en mi predio Y no me importa Lo que pase con los demás Hombre Si yo soy consciente De que las personas También necesitan de mí Y yo de esas personas Pues el hecho De estar trabajando en equipo Va a ofrecer beneficios Para todos en general Que es justamente La idea De que sea de una asociación Yo sé que muchos televidentes Han escuchado De forma reiterada La palabra distrito Pero a mí me gustaría Que usted nos definiera Qué es distrito El distrito está conformado No solo por los usuarios Sino por toda la red Por toda la tubería Todo lo que tiene que ver Con el desarenador Todo lo que tiene que ver Con la toma como tal De donde toma el agua Y toda la tubería Por el cual recorre El agua como tal Y está obviamente Distribuida por todos los predios El distrito está conformado Por toda esa estructura Toda la parte hidráulica Del sistema Pues esto es muy importante Porque seguramente Muchos televidentes En este momento De Escuela de Campo Pueden estar sentados En sus fincas Y estarse preguntando Hombre ¿Por qué en Urrao Si se manejan los distritos De forma asociada Y aquí en este municipio no? Entonces una invitación También que es importante Para que de una O otra forma Se manejen los distritos En todos los municipios De la misma forma Que se están manejando Aquí en Urrao Pues a ver El hecho de estar metidos En la asociación de usuarios No solamente Porque es un estatuto Que se dictamina Por el Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural En cabeza pues del INCODER También No solamente desde ese lado Se debe tener Sino además por todas Las garantías que permite Por el hecho de participar En las convocatorias Porque es que Los distritos de riego Cuando son entregados A esa asociación de usuario La idea justamente es eso Empoderarlos Hacerlos que se adueñen de él Que lo manejen Que lo hagan productivo Que optimicen el recurso Y además porque tenemos Otra situación Recordemos que el agua Cada vez está Acabándose más Entonces también Por ejemplo Una de las De los estatutos Habla de la reforestación De la importancia De estar Siendo proactivos Para conseguir más agua Para que haya Mejor administración De ese recurso hídrico Entonces no solamente Nos va a ayudar El hecho de De que es que lo tenemos Que hacer porque es un estatuto Sino que además Realmente repercute En beneficios Y en cosas positivas Para la comunidad en general Néstor ¿Una asociación de usuarios Maneja un solo distrito O puede manejar Varios distritos? No me responda Vamos a mirar Unos mensajes institucionales Y cuando regresemos Me regala la respuesta La demanda de agua Para las actividades Socioeconómicas En Colombia Representa un mayor Porcentaje En lo agrícola Con un 54% Le sigue con un 29% Lo doméstico Y con un 13% Lo industrial Escuela de Campo Continúa desde el municipio De Urrao Y estamos con nuestro Maestro de Campo Invitado Néstor Aguirre Quien nos está hablando De la importancia De la asociatividad Para los recursos O para el manejo De los recursos Hídricos No solamente En el municipio De Urrao Sino que usted La invitación La hizo De manera generalizada A nivel departamental Es muy importante Que haya esa asociatividad ¿Por qué? Porque eso genera Un estatus Un reconocimiento Al estar Bien fundamentada La asociación Tener sus estatutos Claros Tener un manejo Pues obviamente Eso va a dar Cierta imagen Aparte de todo Lo que pueda tener Es muy importante Porque puede tener El mercado Puede tener Todo el funcionamiento Pero si la parte humana No está articulada A esto Realmente falta Digamos una parte fundamental No es la única Pero si es parte fundamental A la hora de pensar A la hora de pensar En un muy buen funcionamiento De un sistema de riego Un distrito de riego En este caso Eso es verdad Porque un productor Puede tener en su finca Cultivo de tomate Cultivo de granadilla Puede tener inclusive Ganadería Pero si no Se asocia Para el manejo De los recursos hídricos Pues va a haber Un factor limitante Que va a afectar De forma negativa Al campo Indudablemente Además No es simplemente Como coger agua Por cogerla Eso tiene sus estatutos Tiene sus reglamentos Y en el caso Obviamente De un distrito de riego Ya como este Que estaba montado Y fundamentado Y que lleva una cantidad De años Obviamente Hay una autorización Por la parte Del ambiente En este caso En nuestro municipio Escorporaba Que estaría Pues obviamente Autorizando Y permitiendo Que eso se pueda hacer Porque no es simplemente Ir a coger agua Al río Por cogerla Pues lo invito A que veamos una nota De una persona muy especial Que es la presidenta Y la representante legal De la asociación De usuarios Precisamente Que maneja los recursos Hídricos A su paso Vamos a ver Los distritos de riego Es de mucha importancia Sobre todo Para la agricultura Porque en momentos De sequía Esto es lo que más Nos favorece Y también Para que la gente Vaya tomando conciencia Y pertenencia De lo que es El distrito de riego Y que no despifarremos Mucha agua Que otros La están necesitando Hace 22 años Está funcionando A so paso Empezó pues Como poquita La gente Y con poquitos Recursos Pero debido Al mismo recado Que uno va haciendo Entonces Fuimos saliendo Adelante Tuvimos también Mucha ayuda De encoder Y ya Somos Pues ya nos lo entregaron Se puede decir Y entonces Estamos ya La asociación Bregando a susistir Y a salir adelante Con los distritos De riego El distrito de riego Funciona Para la agricultura La ganadería El tomate El pimentón Bueno Y cada Cada parcela Tiene dos o tres Distintas cosas De agricultura Nosotros nos reunimos Cada seis meses Más o menos Una asamblea Damos todas Las inquietudes Todos los daños Que se han presentado Se hace el recado Se le paga Al fontanero Y lo que queda Se va formando En una cuenta Que tenemos En el banco Para posibles daños Más adelante También Somos Todos Mesa directiva O sea Estamos muy pendientes De todo lo que El fontanero Está haciendo O de los daños Que haya Que Si le vaya Buen servicio A la comunidad Hace por ahí Dos meses De la gobernación Nos mandaron Un acompañamiento Para mejorar Mejor la calidad Del distrito De riego Y también Para que Podamos Sacar mejores cultivos Mejor ganado Mejor producción De leche Mejor leche Todo El acompañamiento Que nos están haciendo Es Verificando Muchos daños Que hay Ayudándonos En los Tanques De desarenadores Que la presión De agua Le llegue A la persona Tal Lo que necesite Néstor Néstor Definitivamente Es importante La asociatividad Pero más importante Es la implementación De proyectos En este tipo De manejo De los recursos Hídricos Hablando Hablando De eso El departamento De antioquia En este momento Estamos haciendo Un proyecto Que lo que busca Es que Hacer que haya Mucho mayor Empoderamiento Del distrito De riego En este caso Con ASO PASO Se está manejando Un proyecto Que busca Garantizar La calidad De la asociatividad Mejorar El empoderamiento Aprovechar Mucho más El recurso Dar mejor Hacer que haya Mayor trabajo En equipo O sea Este proyecto Lo que busca Fundamentalmente Es potencializar Mejorar Optimizar El recurso Y hacer que la comunidad Se empodere Cada vez más De su distrito De riego A SOPASO Y me imagino Que la Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural De Antioquia La más educada Que está en Todos los rincones Del campo De nuestro departamento No está Faltando ahí Indudablemente Tiene que estar ahí Y por eso entonces Estamos llevando a cabo Ese proyecto Que como ya te expliqué Busca darle un mejoramiento A nivel general Al distrito de riego A SOPASO Pues como yo le expliqué Al principio del programa Aquí usted Tiene varias tareas Ya cumplió casi todas Le falta la última Y es decirnos ¿Qué aprendimos hoy? Bueno Creo que De las cosas Que se aprendió El día de hoy Una de ellas Es que La importancia De la asociatividad La importancia De pertenecer A una asociación De usuarios Y hacer que realmente Sea una asociación De usuarios Con todos sus estatutos Con todos sus fundamentos Y todo lo que significa Pertenecer Para tener derechos Y deberes como tal Creo que esa es una De las cosas Fundamentales Y dos Que basados En los estatutos Y en todas las estructuras Que tenemos como tal Se puede llevar La asociación de usuarios De la mejor manera Sin necesidad De tener riesgos O de meternos en cosas Que no tienen que ver Nada con el asunto Entonces La asociación de usuarios Lo que va a garantizar Es la optimización Del recurso Del mejor trabajo El trabajo en equipo Y el mejoramiento De la productividad De la calidad De la asociatividad En general En los distritos De riesgos Pues imagínese Que por acá En este libro Me acabo de encontrar Un acta Que dice Que Antioquia La más educada La Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural De nuestro departamento Escuela de Campo Y Teleantioquia Mi canal Quiere certificar A Néstor Aguirre Por el acta 001 Como maestro de campo Por haber participado En nuestro programa Y por habernos enseñado La importancia Que tiene La asociatividad Para aumentar La productividad En el campo Néstor Este es su acta Muchas gracias Hombre ya de ser Espero que el tema Haya quedado claro Y que los televidentes Hayan aprendido Algo sobre lo que son Los sistemas de riesgo Y fundamentalmente Lo que es el manejo Y la asociatividad Como tal En torno a los distritos De riesgo Usted tiene Facebook Claro que sí Pues entonces A partir de este momento La última tarea Que le queda Es que cuando llegue A su casa Nos escriba Claro que sí A ustedes señores televidentes También Nos pueden buscar en Facebook Como Escuela de Campo Teleantioquia Me pueden escribir A mi Twitter Compromiso Néstor No perderse Escuela de Campo De lunes a viernes De 5 a 6 de la mañana Con repetición De 10 a 11 Por tener Antioquia A mi canal Porque en el campo Sí vale la pena quedarse Indudablemente Escuela de Campo Antioquia la más educada Reggie De 10 a 11 Eroflos De 10 a 13 Gracias.